libertópolis presenta libercátedra un espacio donde expandirás tu mente e ideas y aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal con martín krause con el patrocinio de san martín el capítulo 4 del libro la economía explicada a mis hijos se titula la cooperación social este es un tema de fundamental importancia en el capítulo anterior hablamos sobre la división del trabajo sobre la las diferentes habilidades y capacidades que cada uno de nosotros posee y tiene ahora de nada nos serviría que que tuviéramos todas esas distintas capacidades o habilidades si luego no vamos a cooperar entre nosotros para para compartir eso tomemos este ejemplo que no está en el texto pero pero transmite esa idea supongamos que vimos a robinson crusoe en el capítulo anterior supongamos ahora que todos nosotros caemos en una isla abandonada entonces como 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 yo estoy bueno como profesor digamos ustedes me dicen bueno profesor porque no organiza usted aquí las cosas y yo digo bueno hagamos una cosa es estos que están aquí a la izquierda ustedes que están aquí a la izquierda vayan a buscar agua y ustedes que están aquí en el centro vayan a buscar comida y ustedes que están aquí a la derecha vayan a buscar un lugar donde pasar la noche y donde podamos vivir dormir quiero decir tranquilos porque no sabemos que hay si hay fieras en esta isla o algo así muy bien es ahí divido divido la tarea dividimos el trabajo ahora cada uno se va y cada grupo vuelve a la tarde y entonces le preguntamos y a los que los que fueron a buscar agua consiguieron agua sí efectivamente y los que fueron a buscar comida consiguieron comida sí encontraron y los que fueron a encontrar un lugar para pasar la noche encontraron eso sí ok ahora fíjense ustedes de nada nos sirve dividir la tarea de esa forma si luego no intercambiamos es decir de nada nos serviría que los que fueron a buscar agua se queden con el agua los que fueron a buscar comida se queden con la comida y los otros se queden con los lugares para dormir los beneficios de la división del trabajo de la división de las tareas se alcanzan o se producen cuando intercambiamos entonces intercambiamos agua por comida y por un lugar para dormir y los otros a los otros los que tienen comida entregan comida a cambio de agua y un lugar para dormir y los últimos al revés tienen lugar para dormir y reciben agua y comida no entonces quiere decir que los beneficios de la división del trabajo se alcanzan se consiguen cuando realizamos intercambios a esto nosotros lo llamamos algo que parece para algunos de pronto extraño que podamos decir esto a esto lo que llamamos cooperación social acá estamos cooperando claro miren algunos miran al mercado y creen que el mercado es como un poco una lucha de todos contra todos pero la verdad es que es un gran mecanismo de cooperación y eso es algo que han señalado los economistas desde el comienzo ya en su origen adam smith se preguntaba si bien lo hacía respecto a países cuando si le convenía por ejemplo a inglaterra producir vinos y textiles y a portugal también producir vinos y textiles y él decía que no que hay una ley económica que señalaba que la verdad le convenía a cada país dedicarse a aquello que produce mejor entonces en ese caso era inglaterra le conviene dedicarse a producir telas mientras que a portugal le convenía dedicarse a producir vinos y luego intercambiar las telas por los 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 vinos bueno esto parece algo bastante lógico ocurriría con cualquier tipo de intercambio que realizamos pero hay otro economista posterior a adam smith un señor que se llamó david ricardo que lleva esta idea un paso más allá y la hace más este increíble todavía y también difícil de entender él dice incluso va a ser conveniente que se produzcan intercambios incluso en el caso de que un país sea mejor haciendo las dos cosas es decir vamos vamos a suponer que portugal es más eficiente produciendo vinos y también produciendo textiles porque bueno esto esto es difícil a veces de entender y difícil de explicar también a portugal le va a convenir dedicarse a aquello en lo cual es relativamente más eficiente digamos que en ese caso sean los vinos y que los textiles se hagan en en Inglaterra a usted le parece esto algo demasiado extraño para que sea así déjeme ponerle otro ejemplo de la vida actual real vamos a poner la mira en un jugador de fútbol vamos a pensar en leonel messi bueno messi todos sabemos qué tipo de jugador de fútbol es y vamos a suponer también de que messi es un gran jardinero es decir que es muy bueno cortando la grama el césped es muy bueno también y al lado de él está jose que es un inmigrante latinoamericano eh que no es mejor jugador de fútbol que messi desde ya tampoco es mejor jardinero ahora muy bien llega el domingo y el domingo eh la mujer de messi le dice mira leo hay que hay que cortar la grama aquí en el jardín mira mira que alto que está hay que hay que hablar el jardín y y leo dice pero tengo partido con el psg entonces este la pregunta que yo le hago a ustedes es que debería hacer messi en ese momento bueno él va a aprovechar cuál es su ventaja relativa superior es muy superior jugando al fútbol entonces seguirá jugando al fútbol y lo contrata a jose para que se quede ese domingo en su casa haciendo o el lunes y no trabaja el domingo se quede en su casa siendo jardinero esa es la ventaja comparativa la ventaja relativa que plantea eh eh David Ricardo que eh eh es una ventaja que que funciona a nivel individual en el libro aparece otro de los cuentos de Calleja donde hay un personaje que se llama el compañero patafólica que es el que no entiende eh estos beneficios de la de la cooperación social porque eh empieza a eh eh a actuar en forma eh no cooperativa y este señalando por ejemplo que los órganos del del cuerpo eh no no cooperan no cooperan en entre sí y claro si si el si el si el riñón no coopera con el estómago con el intestino con el estamos en problemas precisamente funcionamos bien porque los órganos cooperan entre sí para nuestro correcto funcionamiento bueno patafó patafó este compañero patafólica no entendía eso no esto y entonces eh este la la verdad es que la la pasó mal y eso es lo que aparece en el en el capítulo digamos como ejemplo de los beneficios de la división de trabajo y de la cooperación social a través de la ventaja comparar eh comparativa muchísimas gracias Libertópolis presentó Libercátedra un espacio donde expandirás tu mente e ideas y aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal con Martín Krause con el patrocinio de San Martín y